Buenos días, la verdad es que yo me siento muy complacida y muy contenta por esas generosas palabras, palabras de cariño sincero que sé que nacen de sus corazones. Como para ustedes también, mi cariño y mi gratitud por estar siempre atento a la señal de RTS. Primero con el despertar de la noticia y luego junto a esta servidora en la noticia primera emisión, Bombón, vamos a estar muy pendientes de tu reporte desde algún sector de la comunidad y más adelante el sol también se incorpora a la presente emisión informativa. Ahora vamos de inmediato con información y quiero contarles que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, presentó sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político que avanza en su contra. La funcionaria ratificó su hipótesis de que el movimiento Creo está detrás de esta iniciativa para tomar el control del CNE previo a las elecciones del 2021. Propia la presidenta del Consejo Nacional Electoral llegó a la comisión de fiscalización para defenderse del supuesto incumplimiento de funciones que impulsa el pedido de juicio político en su contra. Para empezar la comparecencia, Atamain apeló al género y su nacionalidad. Al interior del organismo se evidencia que las vanidades, el ego personal y la frustración del consejero Verde Soto al no haber sido electo presidente del Consejo Nacional Electoral ha generado un ambiente hostil de violencia machista e inclusive racista. Además ratificó su hipótesis de que el movimiento Creo busca hacerse con el CNE pues dos de los legisladores de la bancada están detrás del pedido de juicio político y sobre esta solicitud, dijo que incluso está mal planteada desde la redacción pues sería una copia de otro pedido de juicio político. En la página 6 de este documento de juicio político en mi contra los interpelantes señalan que es procedente lo planteado a las cuatro autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto demuestra claramente que la bancada de Creo presentó un juicio político al apuro y sin la seriedad que el país exige. Sobre las causales que motivan este proceso Atamain resaltó que su gestión ha sido transparente y que está confundiéndose las funciones del CNE con las del Tribunal Contencioso Electoral por ejemplo en el caso de Yasunim. Es el juez electoral que determina la reparación de los derechos del colectivo de Yasunidos y los mecanismos de reparación. Sobre el caso Loyo en donde existiría un supuesto tráfico de influencias defendió la contratación del exfuncionario a pesar de sus antecedentes penales. La Dirección Nacional de Talento Humano en cumplimiento a la normativa verificó el cumplimiento de los requisitos contemplados en la LOCEP que habilitan al señor Loyo para ocupar cargo que tuvo en el Consejo Nacional Electoral. Las preguntas por parte de todos los legisladores hicieron que la sesión se extienda por más de cinco horas en un círculo de acusaciones y presentación de supuestas pruebas fuera de tiempo. Ley plantea que el juicio político tiene que ser presentado con la totalidad del anuncio de las pruebas. Sin embargo, esta comisión ha procesado todas las pruebas que ustedes durante el proceso han ido solicitando ante esta comisión. Yo sí pido a usted, señora Presidenta, que traten de hablar con los comisionados porque responde lo que le conviene a la señora Tamahín. Con la comparecencia de Diana Tamahín se cierra la etapa de recolección de pruebas y la comisión de fiscalización deberá preparar el informe al pleno en el que se recomienda el juicio político o el archivo del pedido, informó Carolina Basante. Y en otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, fortaleció los lazos comerciales y de cooperación en causas de interés común con países que participan en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Además, el primer mandatario participó en el diálogo diplomático sobre la crisis migratoria de Venezuela. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión multilateral con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el presidente de Colombia, Iván Duque. Durante el encuentro, el primer mandatario español reiteró su respaldo y mantiene en firme la solicitud a la Unión Europea para la excepción de la visa Schengen en beneficio de los ecuatorianos. Mientras el gobernante colombiano Iván Duque resaltó que la presencia de Ecuador permite seguir fortaleciendo las relaciones con otras naciones. Y adicionalmente, para seguir fortaleciendo la relación con otros países, por eso celebro la reunión que va a tener con el presidente Lenín Moreno. Durante tres días, el mandatario ecuatoriano ha mantenido reuniones con empresarios de los sectores financiero, de alimentos y bebidas, quienes han expresado su confianza para invertir en el país. Este es el caso de Jay Collins, vicepresidente de la banca corporativa y de inversión de Citigroup, quien comprometió el apoyo de esta entidad para brindar asesoría a Ecuador con el fin de atraer a grandes compañías. Que están animadas a invertir más y que evidentemente ha manifestado su compromiso con el país para seguir manteniendo operaciones de aquellas que ya estaban. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, durante la reunión con la delegación ecuatoriana, destacó que su organismo respalda de manera incondicional al país. Es así que la agenda del presidente ecuatoriano finalizó con su participación en el diálogo diplomático, la crisis migratoria de Venezuela. Ante este fenómeno que ha impactado a Latinoamérica, el gobierno nacional se ha mantenido firme en que se debe buscar una salida democrática. El deseo de todos es que este asunto pase, se supere y creo que con todos vamos a hacer nuestra parte y estamos en ese plan. Informó Patricia Aldaz. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y a esta hora se incorpora el sol de la noticia. José Luis Arevalo, amigo. ¿Cómo le va mi querida amiga Luisa? Un abrazo para ti también a todos nuestros amables televidentes, ratificarles el muy buenos días. Son las 7 y 6 de la mañana y nosotros seguimos con más información. Atención, el vicepresidente de la República, Otto Sonia Hosner, visitó la provincia de Chimborazo, donde cumplió una apretada agenda. En la ciudad de Riobamba, el segundo mandatario anunció la entrega de 3 millones de dólares por parte del gobierno nacional a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para la edificación y equipamiento de laboratorios. Hasta la gobernación de Chimborazo llegó el vicepresidente de la República, Otto Sonia Hosner, donde a puertas cerradas se reunió con los alcaldes. Luego de aquello, asistió a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para ubicar la primera piedra para la construcción del edificio de la Facultad de Salud Pública. Uno de poder ayudar a una universidad que ha ido creciendo de forma ordenada, trayendo una educación de calidad a más de 20.000 estudiantes, en este caso el nuevo edificio para la Facultad de Salud Pública, que beneficiará a los casi 5.000 estudiantes de salud pública de esta universidad. Luego se dirigió hasta el Cantón Colta. Aquí se entregó recursos para el sector productivo de la provincia de Chimborazo. El evento de entrega de créditos, incluido créditos de Ban Ecuador, es decir, créditos a municipios y prefecturas y créditos de Ban Ecuador para emprendedores. Con Ban Ecuador hemos entregado ya 2.500 millones de dólares. Realizó un anuncio informando que apoyará al municipio de Río Bamba con al menos 70 millones de dólares, que será invertido en saneamiento ambiental. Para Río Bamba un proyecto de 78 millones de dólares, un proyecto esperado por años por esta ciudad, que va a permitir que dejemos de contaminar el río y tengamos un servicio de alcantarillado de calidad con tratamiento de aguas servidas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y el excandidato presidencial, Guillermo Lazo, promovió desde Quito un evento para los jóvenes emprendedores del país, aunque no adelantó criterios sobre una posible candidatura presidencial para el 2021. Veamos a continuación la nota. Cuidar a los animales siempre fue su sueño. Isaac, un joven que desde el colegio comenzó a pasear a los perros que tienen sus vecinos, logró convertir su pequeño negocio en una guardería, hotel y escuela de entrenamiento para mascotas. Bueno, cuando surgió este sueño, yo era estudiante, estaba todavía en el colegio, entonces no tenía los recursos para hacerlo, pero comencé a trabajar en un campamento de perros. Y ahí fue donde yo comencé a aprender cómo manejar ciertas razas, cómo tratarles del temperamento, todo. A sus 22 años, Isaac consiguió un crédito juvenil de 3.800 dólares para alquilar una casa con un espacio verde amplio para poder trabajar y vivir. Actualmente, cuenta con más de 20 perros de diferentes razas y tamaños a quienes los cuida, los lleva a pasear y jugar. Por ello, mantiene un ingreso mensual de aproximadamente 2.000 dólares. Antes, cuando solo paseaba a las mascotas, percibía 600. Por el préstamo, Isaac paga una cuota de 50 dólares mensuales. El crédito lo obtuvo a través de un proyecto gubernamental que se llama Impulso Joven. Este pretende financiar en 2020 a 10.000 jóvenes más. Desde Impulso Joven se acercaron y me ayudaron a crear mi proyecto bien, con bases de negocio, que marketing, todo. Y me enseñaron marketing, a manejar financiamiento, todo, todo. Pero si bien algunos proyectos tienen éxito, otros fracasan. Algunos solo llegan a durar seis meses. Para ello, la Secretaría de las Juventudes explica que existen 31 entidades del gobierno que se encargan de brindar asistencia a cada idea que debe ser estudiada para que la inversión no se pierda. Ante los casos de desempleo juvenil en el Ecuador, esta puede ser una opción. Ese mecanismo de financiamiento antes era hasta 15.000 dólares. Hoy es hasta 20.000 dólares. Pero para los jóvenes que no tienen alguna posibilidad de garantizar, se acompaña con el Fondo Nacional de Garantías de la Corporación Financiera Nacional, hasta los 8.000 dólares. Los requisitos para estos créditos son que los jóvenes tengan de 18 a 29 años, tener una idea clara de su negocio a emprender. Entonces, si trabajan o no trabajan, no hay ninguna condición en eso. Si tienen estudios universitarios o no, tampoco hay alguna condición sobre eso. Lo único que necesitamos es que construyan su modelo de negocios. Si bien en Ecuador los emprendimientos se enfrentan a una competencia ardua, no deja de ser una opción. Si usted tiene una idea que desea aplicarla y cree que pueda rendir, no dude en visitar la página www.juventudes.gov.es. Informó Valeria Navarro. Y ahora queremos informarles que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteria, aseguró que está a la espera de que este viernes se dicte el fallo en torno a su acción legal en busca de exigir al Estado la devolución de 104 millones de dólares por concepto del IVA. La funcionaria se refirió a este y otros temas en su acostumbrado enlace de los miércoles. Veamos. Desde el seno de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas, la principal representante de la ciudad de Puerto detalló que la postura del ministerio es un castigo hacia las administraciones municipales que están realizando bien su trabajo. En resumen, nos dijeron que ellos estaban mal económicamente y que entonces no nos iban a devolver el dinero porque nosotros, entre comillas, no lo necesitábamos. El lunes pasado, la funcionaria interpuso una acción de protección para exigir la devolución de 104 millones de dólares que el Estado les está adeudando por concepto de impuesto al valor agregado. El día viernes a las 10 y media de la mañana hemos sido citados para escuchar la resolución del juez, a ver a cuál de los dos lados de la balanza se inclina, si por el derecho de los más débiles o por la retención indebida y maliciosa de dinero que le pertenecen a Guayaquil. En otro ámbito, la alcaldesa detalló que todo su personal municipal trabajó arduamente para recopilar datos en torno a Montesina y con miras de lograr la respectiva legalización de terrenos, que esa información fue compartida con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero que faltó una retroalimentación que permitiera continuar el proceso en favor de sus habitantes. Y terminó con la novedad de que ellos no devolvieron de los 9.000 lotes que nosotros les enviamos de información, no devolvieron, no nos regresaron, no quisieron que nosotros les demos los títulos a más de 7.000 personas. Solamente devolvieron 1.500 y de los 1.500 volvimos a cruzar información y les entregamos los títulos a 1.150 personas, familias, en Montesinaí. Lo demás, la otra información se la quedaron ellos. Informó José Morales. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. José Luis y amigos televidentes, es momento de ir a una breve pausa. Claro que sí, pero no se despeguen porque regresamos con más información aquí en la noticia primera emisión. En China aumentan a 17 los muertos por el coronavirus, mientras varios países intensifican los controles en aeropuertos para evitar el ingreso de personas. Con la enfermedad. Gracias, amables televidentes, por dispensarnos con su amable sintonía. Estamos de vuelta con más en información. Claro que sí, información internacional. Queremos contarles que en China aumentan a 17 los muertos por el coronavirus, mientras que la Organización Mundial de la Salud postergó la declaración de emergencia global hasta obtener más información. Por otro lado, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes pidió al Senado un juicio político justo contra Donald Trump. Más detalles en un resumen internacional. En China, advierten que el nuevo coronavirus, que ya ha dejado 17 muertos y 440 infectados, podría mutar y propagarse. Mientras, después de la deliberación sobre si declarar o no una emergencia de salud global, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud dijeron que necesitan más información y se volverán a congregar el jueves. El presidente Donald Trump dijo que tenía una gran confianza en el Senado estadounidense, ya que se inició su juicio político. Por su parte, Adam Schiff, de la Cámara Baja, precisó, el Senado debería permitirnos un juicio justo. México inicia la repatriación de migrantes hondureños que fueron interceptados al intentar cruzar por la fuerza la frontera. Además, otros continúan en el lado guatemalteco a la espera de poder solucionar su situación. En Pakistán, un incendio cuyo origen aún es desconocido, pero ya fue controlado. Acabó con unas 100 viviendas y refugios de Karachi y obligó a centenares tenómalas a pasar la noche invernal al aire libre el pasado 21 de enero. Olas gigantescas cubren bloques residenciales por completo en las Islas Baleares, en España. La Agencia Estatal de Meteorología decretó la alarma naranja para este 22 de enero en las comunidades autónomas de Islas Baleares y Cataluña. En Miami, Estados Unidos, hombres reciben golpiza por parte de dos transexuales a las que acosaban en una pizzería de Miami. Terminó en golpes entre puños y taconazos, donde uno de los hombres sangró por la cabeza. Informó Jorge Escobar. Muy bien, y ahora queremos contarles que el Ministerio de Salud confirmó que el coronavirus no circula en el Ecuador, por lo que solicita a la ciudadanía no alarmarse. Esta cartera de Estado trabaja en educación y prevención para evitar la migración del virus a nuestro país. Veamos. El brote de coronavirus en China ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales que se mantienen vigilantes. En nuestro país se descarta la presencia del nuevo virus y se toman medidas de prevención. Con los 365 días del año, el Ministerio tiene activa la alerta epidemiológica de todas las infecciones respiratorias agudas graves. Medicamentos para poder atender todos los casos que se presenten. En todos los niveles de atención de salud. El coronavirus es un tipo de virus similar al síndrome respiratorio agudo grave, SARS. Precisamente por eso es la alarma epidemiológica, porque es altamente contagioso por vía respiratoria. Netamente es una enfermedad viral. ¿Cuáles son los síntomas? Infecciones de las vías respiratorias inferiores, un caso de neumonía grave, insuficiencia respiratoria aguda, el paciente tiene fiebre, tiene tos, dolor torácico, dificultad para respirar, un decaimiento muy marcado, si puede ser mortal. Y aunque el Ministerio de Salud confirmó que en Ecuador no existen casos de coronavirus, el país sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud con puntos específicos de vigilancia activa. En vía marítima, terrestre y en los aeropuertos principales de Quito y Guayaquil. Eso es importante. Las 24 horas, los 365 días del año, también por vía terrestre en el puerto de Rumichaca y también en el puerto marítimo de Guayaquil. En el hospital Luis Bernaza indican que están preparados y atentos. Lo que se realiza son estudios de la secreción respiratoria del virus. Si el paciente no tiene un cerco epidemiológico de que haya estado en ese lugar de origen en China, se hace a otros estudios para analizar influenza. En el caso confirmado es cuando ya tengas signos y síntomas, el lugar de origen donde estuvo la persona y la confirmación del laboratorio. Se hace hincapié en la prevención. El lavado de manos frecuente, usar una mascarilla quirúrgica si es que yo tengo síntomas respiratorios, evitar el contacto con alguna persona que tenga un hecho epidemiológico que venga de este lugar y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Informó Roselena Vascones. Tenemos más información para ustedes. Los cuerpos de las cinco personas, miembros de una misma familia, quienes fallecieron tras ser sepultados por un deslave en Chimborazo, son velados en su tierra natal. Sus familiares piden ayuda porque son de escasos recursos económicos. Hasta el momento no han podido pagar los féretros. En una capilla ardiente improvisada en el barrio Lucerito, parroquia Alicán, eran velados los cuerpos de los cinco miembros de una misma familia, quienes fallecieron el pasado martes tras un deslave ocurrido en el sector de Cotaló. Aquí sus familiares cuentan que les han negado el seguro de accidentes de tránsito, Fonsat. Nosotros recién venimos averiguando y los de Fonsat nos acaban de decir que no quieren catalogar como accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo catalogan si están en un vehículo y en unas vías, en una vía pública más que todo? Piden el apoyo correspondiente. Los padres de una de las víctimas dicen que son de escasos recursos económicos. Tienen pocos días de haber comprado el vehículo, con deuda de una cooperativa. Yo quiero que, yo quisiera que, yo quisiera que, así como, gracias a Dios y a las autoridades, que no se nos puede ayudar, así en este, en este caso que estoy, digamos, haciendo. Visitamos la humilde casa donde vivía la familia de Aquilema. Se sentía una tristeza inmensa. Este examen de escuela, la bicicleta varada del pequeño de siete años, daban cuenta de una vida truncada. De la misma manera, de la pequeña de tres, miramos sus zapatitos por doquier. Al parecer, mostraba lo inquieta que era en vida. Todo, solamente quedó en recuerdos. La dulce y acongojada mirada de esta mascota de nombres oso, hacían sentir el infortunio. Es que, sin duda, nunca más volverá a ver a sus amos. Ese es un dolor, y amargamente, veles, veles a mis hijas aquí, y aquí, este, y te doy una carpa. Este, veles a mis hijas, que estés, niñetitos, les veles. Creo que me duele el corazón, porque, veles de ahí, es algo que yo cierro los ojos y digo, esto no está pasando, y así me duele. Para este viernes, los deudos les brindarán cristiana sepultura en estos féretros, que hasta el momento no han sido costeados por la falta de recursos. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Ahora vamos a cambiar de tema, y les vamos a informar que un hombre resultó gravemente herido luego de recibir varios disparos mientras descansaba en su domicilio. El ataque se produjo esta madrugada en el sur de la ciudad de Guayaquil. Veamos. No lo dejaron ni despertar, pues recibió varios disparos mientras dormía plácidamente en su habitación. Según testigos, dos sujetos a bordo de un auto derribaron la puerta de ingreso y atentaron contra la vida del hombre identificado como Carlos B, de 55 años. Sí, uno se bajó y ya, porque también estaba acostado y le dispararon. El ataque se produjo en horas de la madrugada, en la cooperativa Santiago Roldós, en el sector de la fragata sur de Guayaquil. La víctima quedó herida de gravedad y fue llevada agonizando al hospital del Guasmo. Sobre las causas, se informó que el hombre le había robado a un mafioso del sector, por lo que se trataría de una venganza. De esa manera también era ladroncísimo. A cualquier persona le andaban robando por el fondo, por ahí. Además, se dio a conocer que registra seis detenciones por diferentes delitos y tenía poco tiempo de haber salido de prisión. Informó Jorge Salazar. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y es momento de salir a exteriores. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a entrar en contacto con nuestro compañero que está ávido por darnos información a esta hora, mi querida Luis. Claro que sí, Jorge, indícanos tu ubicación. Buenos días, ¿dónde te encuentras y qué nos reportas? Hoy es el hombre de negro. ¿Qué tal? Buenos días para usted. Un fuerte abrazo, mi querida Luisa. José Luis, amables televidentes, no estoy de luto de repente. Les comento, la noticia se genera en la intersección de las calles Tuburagua y Clemente Ballén, centro de Guayaquil. Les comento que los habitantes de este sector se encuentran sumamente preocupados pues lo que estamos observando en imágenes, un poste de hormigón y asimismo el cerramiento de una casa destruidos son las imágenes que ellos tienen que observar constantemente porque denuncian que los accidentes de tránsito son el pan de cada día en esta intersección del centro del puerto principal. Estamos viendo solo uno de los dos postes de alumbrado público que fueron derrumbados, fueron impactados por un camión cerca de la una de la mañana de este jueves. Vehículo pesado que colisionó con un carro aparentemente por el irrespeto a la luz intermitente del semáforo. Una persona resultó herida, ocupante del auto y fue llevada a la casa de salud más cercana. Ambos conductores se dieron a la fuga para evitar ser retenidos por motivos de investigaciones. ¿Qué es lo que sucede frecuentemente por acá? Sí, accidentes, pero ¿por qué se generan? En la madrugada, moradores señalaban que los vehículos se confunden al momento de decidir si cuando observan la luz intermitente en amarilla o en roja, tienen que frenar, tienen que reducir la velocidad o simplemente tienen que pasar de largo. Hay un cierto desconocimiento, lo que se traduce en accidentes de tránsito. Planteaban que la autoridad de tránsito municipal pues simplemente anule la luz intermitente en los semáforos, al menos en este sector. Y que dejen nomás la roja, la verde y la amarilla constantemente, como tiene que ser, porque al parecer esto estaría generando, provocando las colisiones en este sector. Quizás esta sea la solución. El propietario de este inmueble, cuyo cerramiento está destruido, señaló que el accidente en el cual se vio perjudicada su casa se produjo el 5 de enero. Y hasta ahora han remediado lo sucedido. Nadie ha costeado lo que él tiene que gastar para levantar nuevamente este tramo de la pared. Pasaron 18 días y ahora los dos postes de alumbrado público fueron derribados. Situaciones que denuncian ocurren con frecuencia. Cuando sucedió el accidente, en una circunferencia de 15 cuadras a la redonda, no hubo energía eléctrica porque los postes sostenían estos cables. Pero afortunadamente el personal de la Senel acudió inmediatamente hasta el sitio y hace pocos minutos ya restablecieron el fluido eléctrico en todo este sector. Es la información, queridos televidentes, por favor, conductores, mucha prudencia al observar la luz intermitente en los semáforos en la noche y madrugada. Luisa, José Luis, yo me despido, un fuerte abrazo y prudencia al momento de conducir. Muchísimas gracias, Jorge. Lamentablemente se repite la imprudencia en algunos conductores que llegan en este momento a informarles este tipo de accidentes. Pero, así es la vida, hay que tomar en cuenta en consideración aquello para manejar. Es momento de vernos una pausa. Claro que sí, solo una acotación muy puntual. La particularidad del inmueble que ha sido afectado y que no es la primera vez que recibe el impacto de conductores desaprensivos es que la puerta de entrada de la casa está en toda la esquina. Es decir, que no es que está diagonal de un costado o de la otra vía donde es la intersección, sino que si te fijas, la entrada es un arco y está exactamente en la esquina. O sea, en toda la punta de la intersección. Consecuentemente, como te fijas, es más proclive y mucho más peligroso y está más expuesta a este tipo de accidentes. Incluso, yo cruzaba por ahí hace días atrás y he visto que la casa se encuentra en estado de abandono. Es decir, parece que sus propietarios ya la han abandonado. Pude advertir una tarde que allí no vive nadie. En todo caso, pues, ojalá puedan tomar contacto con sus propietarios, con los dueños, para que puedan reparar el sitio. Y me imagino exigirán a los responsables, cubran los costes de estos daños. Son las 7 con 33 minutos. José Luis y amables televidentes, como bien lo decías, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la Noticia Primera Emisión. Asesinan con varias puñaladas a un taxista informal en el sur de Guayaquil. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 y 38 de vuelta con ustedes. Con más información, José Luis. Claro que sí, Luisa y amables televidentes. Ahora queremos contarles que asesinan con varias puñaladas a un taxista informal en el sur de Guayaquil. Según la policía, los autores del crimen se hicieron pasar por pasajeros. El cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 44 años de edad era lo que se divisaba en medio de una de las calles del sector en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Varias puñaladas acabaron con su existir, es lo que dicen los vecinos. Según los primeros reportes de la policía, el sujeto era taxista informal. Y luego de tomar una carrera, los supuestos pasajeros habrían atacado al conductor. Y ahí empezaron las investigaciones. Tenemos un vehículo tipo automóvil color blanco, el cual presenta máculas o manchas de sangre. Habría realizado alguna carrera. Según testigos, dos ciudadanos se bajaron del vehículo con un arma blanca. Cuando huyeron del lugar, el ciudadano en su desesperación corre aproximadamente cuatro cuadras donde cae en el escenario principal y lamentablemente muere desangrado. Elementos de la DINACEP también presentes en el lugar. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para determinar con exactitud las causas del descenso. El móvil de esta muerte aparentemente es por el robo. Cuatro personas, lo que hemos podido le dar información, son cuatro personas que se encontraban en el interior del vehículo. Entonces, al quererle sustraer sus pertenencias, se rehúsa al robo y le propinan varias puñaladas en su cuerpo. Hasta el lugar también llegaron familiares del oxiso. Pocas horas habían transcurrido desde la última vez que lo vieron. Nunca imaginaron que la muerte estaría tan cerca. Estaba en la casa, se acomodó ahora, estaba en la casa. ¿Y el día que iba a salir le era enamorado? Claro, salía todos los días. ¿Dónde vivía el señor? Él en la chala. Unos pasajeros por el centro y ya venían a dejar unos pasajeros acá y le han quitado el carro. Sin embargo, en medio del trabajo policial se llevó a cabo diversos operativos, allanamientos para profundizar el caso, problemas en el barrio. Las personas han realizado ciertas actividades ilícitas con la finalidad de sustraerle su vehículo o sus pertenencias. Ante aquello, pues, habría recibido varias heridas. El vehículo queda abandonado de aquí a unas cuatro cuadras. Esta persona sale herida con dirección hasta la vía principal para tratar de buscar ayuda. Informó Julio César Saona. Y una cámara de seguridad captó el robo de accesorios de un vehículo en la ciudadela La Garzota, al norte de Guayaquil. El delincuente le tomó menos de un minuto llevarse el objeto. Veamos. En el momento, nadie lo vio. En el sector, solo estaban los vehículos estacionados y este peatón que aparece en escena. Sería el mismo que según la grabación de esta cámara de seguridad, camina por el sitio observando todo a su alrededor. Una vez que pasa, al lado de este vehículo blanco, regresa, se agacha y en menos de un minuto, se lleva el espejo retrovisor derecho. En la zona, los residentes dicen que aunque parece un sitio tranquilo, se ha convertido en el blanco para los delincuentes que andan a pie, mirando qué llevarse. Primero dan vuelta, viendo qué tal el movimiento. Ya cuando ya no ven mucha gente, ahí ellos realizan eso. El pillo carga una mochila y una gorra, pero el espejo se lo guarda en el pantalón y se va. ¿Se llevan los accesorios? Sí, es casi todos los días. ¿Cualquier hora? Cualquier hora. No hay día, noche, pero especialmente más en las noches. Muchos dueños se confían en los guardianes, pero los guardianes, si no se les pagan, ellos no hacen nada. He visto algunos casos que sacan los faros, las marquillas, esas cosas. Espejos también. Y la gente a veces para conseguir es un poco difícil. Sí, ellos vengan a, digamos, carros que tengan maletas, vengan las personas que más o menos tengan. Y hacen sus cosas. Informo, Adriana Méndez. Hoy en Buenos Aires, 7 y 43 de la mañana, tenemos que irnos a Cuenca. Señoras y señoras, ahí está Francisco Ramírez a propósito de un puente que ha colapsado precisamente y nos tiene información al respecto, mi querida Luis. Bueno, adelante con ese reporte, Francisco. Te escuchamos. Buenos días, compañeros. Muy buenos días a todo el país. Me encuentro en la autopista Cuenca-Sugues, justamente en el sector de Nulti, lugar donde un camión, un tráiler, se impactó contra este puente con el que era el puente peatonal y que servía pues a toda una comunidad, tanto para subir a Nulti como para bajar a este sector importante, a tomar sus buses para que les trasladen al lugar de trabajo. Este tráiler se impactó violentamente contra este puente, provocando su colapso total. Como ustedes pueden ver, nuestro camarógrafo nos está mostrando justamente las tomas. Este tráiler entonces provocó la caída total de este puente. Autoridades de la provincia se reunieron rápidamente, sobre todo el de obras públicas, una vez conocido el hecho, y acudieron al lugar la noche de ayer. Se hicieron las primeras evaluaciones y se constató que la infraestructura fue dañada en su totalidad. Como ustedes pueden ver, según las tomas que les estamos indicando, se hace necesario, frente a esta realidad, la construcción de un nuevo puente. El costo alcanzaría los doscientos cuarenta mil dólares. La autopista Cuenca Sogues es una arteria vial que recibe un alto tráfico vehicular y por el colapso del puente fue cerrado en sus dos sentidos, hasta que los trabajos que se realizaron toda la madrugada, hasta las tres y media de la madrugada, se logró reaperturar la vía luego que, a través de la utilización de una maquinaria pesada, decenas, llamémosle así, de unas quince o dieciséis maquinarias pesadas, volquetes, grúas, lograron apartar el puente que fue, disculpen la expresión, cortado. Muy buenos días, buenos días. ¿Qué les parece esta destrucción? Pues esto afecta bastante aquí lo que es la comunidad de Nulti, hay bastante gente que pasa por aquí, esto ya viene ya, esto era ya previsto que iba a pasar esto, porque hace tiempo atrás también hubo otro accidente acá arriba, no sé si se acuerdan del muchacho que falleció, entonces esto ya se rogaría. ¿Se afecta mucho entonces? Bastante, bastante, bien peligroso, hay guaguas que bajan de la escuela, la otra vez también a mis guaguas, también la atropellaron aquí en esta parte de aquí mismo, entonces eso se pediría de manera urgente que hagan nuevamente el paso peatonal. Mientras tanto, ¿qué van a hacer? Toca arriesgarse, cruzar a la autopista, porque esta autopista es transitada y es muy peligrosa para los muchachos que bajan de la escuela, jóvenes y señores que bajan de trabajo, entonces es bastante peligrosa esta vía. Tendrán mucho cuidado. Claro, sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, este es el reporte que hacemos aquí desde el sector Nulti de la autopista Cuenca Sogues, sitio donde se derrumbó o colapsó este puente, totalmente producto de este choque, de este fuerte impacto de un trailer contra el mismo. Adelante compañeros, esto es todo lo que les puedo informar. Muy buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por tu reporte a esta hora de la mañana. Si la situación lo amerita, volveremos a enlazarnos contigo. ¿Con qué seguimos ahora, José Luis? Muy bien, con más información y les contamos que capturan en varios puntos del país a tres sujetos que eran requeridos por la justicia por diversos delitos. Dos de ellos están acusados de violencia de género y el otro de asesinato. Como que los agentes del bloque de búsqueda se han convertido en la sombra de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. Siete meses de investigaciones permitieron a los policías seguir los movimientos de un supuesto violador, que luego de abusar de una menor de 12 años desapareció de un barrio del cantón Colta, provincia de Chimborazo. ¿Quién era requerido por la justicia considerado de alta peligrosidad? La presunta agresión sexual sucedió en agosto del año 2012. La madre del adolescente puso la denuncia, pero el supuesto responsable, al enterarse que estaba con orden de captura, desapareció. Hasta que horas atrás fue sorprendido cuando caminaba por una de las calles de Huamaní, al sur de la capital. La Policía Nacional y las autoridades, a través de las políticas de gobierno de cero tolerancia y cero impunidad a estos delitos, han puesto especial énfasis a los casos que ya van varios años sin resolución. En el segundo caso, el sospechoso sobre quien pesaba una boleta de captura vigente, fue detenido cuando caminaba por las inmediaciones de las avenidas 18 de septiembre y 9 de octubre. La policía logró dar con su paradero, luego de un año de investigaciones. El individuo está acusado de haber aparentemente violado a su propia hija de apenas 4 años de edad. La menor cayó el lecho por varios meses, supuestamente estaba amenazada, hasta que confesó lo que habría pasado a su madre, y tras los exámenes pertinentes confirmaron que fue agredida sexualmente y el hombre entró en la lista de los más buscados por violencia de género. El hecho se habría suscitado mientras la madre de la víctima se encontraba trabajando y el hoy detenido estaba a cargo del cuidado de la misma. Finalmente, luego de 18 meses de labores de inteligencia, tras un allanamiento a un inmueble en el Cantón Naranjal, fue detenido el tercero más buscado de la provincia del Guayas, alias El Cura, sería el responsable del asesinato bajo la modalidad de sicariato, de alias La Rata, crimen ocurrido en enero del 2018. Este sujeto, con arma de fuego, quita la vida de un ciudadano y posterior se da la fuga. El eje de la investigación de fiscalía es de que pudo haber sido un ajuste de cuentas entre bandas. A 22 de enero del 2020, el bloque de búsqueda ha logrado la captura de 10 personas, todas con boleta de detención, 9 por delitos de violencia de género y 1 por asesinato. En Quito informó Iván Casamen. Y de atención, un supuesto delincuente se salvó de la ira popular en la parroquia Sinincai de Cuenca, provincia de La Suay. Moradores de ese sector dicen estar cansados de la AMPA y advierten con hacer justicia por sus propias manos. Totalmente le coge del cuello, se le bota para el piso y le acuesta y él se pone encima de él y le mete la mano en el bolsillo y le saca el celular ya. Le grité, le decía auxilio, auxilio. Y a este llamado de auxilio acudieron decenas de moradores del sector de Sinincai para socorrer a las dos adolescentes, víctimas de cuatro delincuentes que hacían de las suyas en este lugar cuencano, persiguiendo a los mismos que se habían escondido en la quebrada. Gracias a Dios no fue tan... un celular se puede recuperar mañana. En esta búsqueda, un grupo de jóvenes de la comunidad lograron cercar a tres de los rateros, pero estos lanzaron un polvo presuntamente escopolamina, dejando desorientados a sus captores. Mejor los que cogieron, mejor así, casi mueren abogantes ahí, en esas cosas, se vienen a drogarse ellos bastante. Pese a ello, uno de los supuestos asaltantes fue capturado por la población que quería hacer justicia con sus propias manos, cansados de tanto robo. Hace años anteriores ya hubo una violación, tampoco hicieron nada, y no, ya no decía, la gente está cansada de aquí. Deben hacer con las manos propias, como se dice, ¿no? Y cómo más. La policía pudo salvar al aprendido en medio del disgusto ciudadano. Eso los policías, mejor se van, en vez de salvar a la gente, mejor se van, si es posible, atropellando a la gente, que están ahí, por un poquito no atropelló a mi sobrino. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Muy bien, seguimos, seguimos con más información aquí en la noticia, primera emisión 7 y 54, Luis. Claro que sí, queremos contarles que desde este 1 de febrero quedará suspendida la revisión vehicular visual que se realiza en varios cantones del país. Existen municipios que, pese a los plazos dados por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, no han logrado realizar las adecuaciones respectivas en los centros de revisión. Carlos Julio Grumendi nos tiene los detalles. El plazo establecido por la Agencia Nacional de Tránsito llega a su fin, tras la disposición del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas, que a partir del 1 de febrero, quede suspendido en todo el país los servicios de revisiones vehiculares visuales, que no cumplan con la normativa técnica de la ANT ni los estándares de normas INE vigentes. Durante ese plazo, ciertos municipios lograron implementar los centros de revisión técnica vehicular, tal es el caso del Cantón Durán. Ya que las revisiones técnicas nos dan seguridad, seguridad a la gente, a que se pueda transportar libremente por el Ecuador. Lleva un año tres veces brindando el servicio a la ciudadanía y cumpliendo así con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Aquí en el Cantón Eloy Alfaro Durán, en el área de revisión se atiende un promedio de 100 personas a diario. Según la Agencia Nacional de Tránsito, en el país existen 40 cantones que cuentan con centros de revisión técnica vehicular autorizados. Pero aquellos municipios que aún no aplican el sistema, dice el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional, Exxon Alvarado, se debería a la falta de recursos que se requiere para su implementación. Los recursos no hay, mínimo deben de tener 4.000 o 5.000 vehículos de revisión al año. Pero si no tienen, es difícil que un cantón monte una infraestructura que está alrededor de 600, 700 mil dólares. De ahí que piden una prórroga a fin de buscar una solución viable. Se amplíe por lo menos unos días más este tema y todas las alcaldías tendrán que entrar en este sistema. Los municipios se traten de mancomunar, consorciar o cualquier otro tipo de situaciones para que traten de solucionar este tema. En todo caso, para este lunes se estima una nueva reunión entre alcaldes, representantes del Ministerio de Transporte y de la ANT. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y bien, una rotura en una tubería de 700 milímetros dejó sin agua potable a otra de las parroquias más grandes de Manta. Además, afectó a seis viviendas, dejando varias familias damnificadas. Paralelamente, esto se anunció que se requieren 190 mil dólares para arreglar el daño del acueducto. La esperanza que ha dejado sin líquido vital a tres cantones manavistas. Doce familias resultaron damnificadas tras la rotura de una tubería que distribuía agua potable a la parroquia Manta. La segunda en seis días en quedar sin suministro de líquido vital, la fuerza del agua afectó a seis casas. Todos los muebles, hasta la cocina, todo lo que había así bajo, porque más arriba de las rodillas fue llegó el agua. Lamentablemente, como Manta está en emergencia, lo que es de agua potable, sí, me duele que se haya regado tanta agua. Según se informó desde el municipio de Manta, una máquina que realizaba trabajos en la vía ocasionó el daño. Estamos comprometidos con el contratista, con el constructor de la obra, a que se cumpla con todos los gastos y los daños que se han ocasionado. Esto ocurrió mientras se realizaba un recorrido por el acueducto La Esperanza, cuyo sistema está dañado desde el jueves pasado, lo que mantiene sin agua potable a parte de Manta y cantones como Montecristi y Jaramijo. El daño, ese fue en el cuarto eléctrico, en el cuarto de baterías, la ausencia de baterías, y en la casa de bombas simplemente les mostramos las bombas, que esas no están dañadas, simplemente están inoperativas por los daños eléctricos. El arreglo costaría 190 mil dólares. Nosotros necesitamos, de manera urgente, tener el sistema de aires, el sistema de baterías, o sea, el UPS, y el rectificador. El caso, según refinería, fue informado el año pasado a los alcaldes de los tres cantones. En el caso de Montecristi se presentó una medida cautelar para exigir que refinería, empresa en liquidación, solucione el problema. El responsable del acueducto, que es refinería del Pacífico, es quien debe solucionar el problema. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y vamos de inmediato con las cinco noticias más importantes de este día. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamahint, presentó sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esto como parte del trámite de juicio político que enfrenta, por supuesto, incumplimiento de funciones. Trageria en Chimborazo. Cinco personas, miembros de una misma familia, murieron cuando el vehículo en el que se movilizaban quedó sepultado por un deslave en la vía Cotaló-Penipe. El lamentable hecho ocurrió cuando regresaban del Cantón Baños en Tunguragua, hasta donde se habían ido para festejar un cumpleaños y bendecir su auto recién comprado. Y asesinan con varias puñaladas un taxista informal en el sur de Guayaquil. Según la policía, los autores del crimen se hicieron pasar por pasajeros. Cámaras de seguridad registraron el robo de una bicicleta que estaba en el portal de una casa en la ciudadela Las Orquídeas, esto en el norte de Guayaquil. Según los moradores del sector, los asaltos son recurrentes y exigen que se redoblen los patrullajes. En China aumentan a 17 los muertos por el coronavirus, mientras que la Organización Mundial de la Salud postergó la declaración de emergencia global hasta obtener más información. Con esto, Marles Televentes, estamos poniendo punto final aquí en la noticia primera emisión. Así es, amigos, pero los dejamos en la mejor compañía, en la noticia en la comunidad, junto a Hugo Gavilanes y Rosa Elena Bájones. Que tengan un día estupendo. Gracias.